Quiero ser inmortal y que recuerde a un guerrero que nunca bajó los brazos ni lo quiere Es algo único, es algo único, siempre atento a lo que viene Dios perdón por el daño que he causado, solo espero al irme no ser olvidado Si lo infierno no se que me esperara del otro lado y si lo merezco estaré calmado Todo lo que necesitamos es amor, lo dijo cancerbero y en sus palabras yo encontré valor Desapuse y me enseño lo que es el calor y no me olvido su sabor Como vivir al borde del abismo, solo puedo contar conmigo mismo Como un sismo llegan palabras, en esta escena mi corazón es quien habla No se quien tu crees, soy lo que soy, ni idea donde estoy pero sepa donde voy Una historia, te estoy contando, remo y poesía, estoy narrando Como olvidar esos momentos en la carita, 2008 con mis panas dándole a la clica Son recuerdos sobre una pista, crece si se complica, pero el esfuerzo es lo que aplica A la pista yo la consumo, igual que el humo, es algo inoportuno Por eso fumo, la creatividad se eleva, mi mente muy alto Vuela y lo que sale lo difundo, así, en forma de poesía Lo haré hasta el final de mi día, vivo en melodías Escupo el real, vivo de la real y muero por la real 7 am, suena la alarma, tarde o temprano llega el karma El secreto del éxito es la calma, y por la salvación de mi familia daría mi alma Sigue sonando, al ritmo de la música, voy respirando, admirando La bella naturaleza, arriba la nobleza y abajo tu recado Con lo mismo de siempre, porque los de siempre están Quienes quieren la cultura y pa' adelante siempre van A todo lo que dan, pues así somos Brillamos como cromos Plomo, plomo, ya no hay miedo Nacimos pa' morir y eso quiero Plomo, plomo, ya no hay miedo Nacimos pa' morir y eso quiero Plomo, plomo, ya no hay miedo CumplLLLLIIs antes